Las ironías de la naturaleza, son peces de grandes ojos y muy bellos colores, pero no les gusta que los vean, más bien viven escondidos entre las grietas del arrecife y debajo de las piedras. Hoy en lo profundo conoceremos a dos peces que son familia, les llaman candiles. Dejamos atrás la contaminación de la ciudad, su ruido y las presas, para que nos reciba este otro mundo. Donde por unos minutos nos convertimos en invitados a este hogar azul. Pero para esto debemos desplazarnos por entre el arrecife, para ir a las rocas específicas. Así que disfrutemos de este paseo por las profundidades y contagiémonos de este palacio marino. Grandes cardúmenes llevan su tranquilo andar. Pero sin duda, estos pargos rabirubia nos conquistan con sus colores. Cada vez que nos acercamos más a las rocas del fondo, vamos observando más biodiversidad. Como este pulpo, hermoso ejemplar que seguimos sigilosamente, mientras lucha por avanzar ante una fuerte corriente. De repente, guiados por los buzos locales, logramos divisar a estos peces de grandes ojos. Efectivamente, hemos dado con los candiles sol. Que a pesar de su nombre, lo suyo es la oscuridad de las grietas. Muy activos. Quizás alarmados por nuestra visita. Las especies que se conocen como soldados o candiles pertenecen a la familia Olocentre. Y estas especies se caracterizan por tener un hábito nocturno principalmente. Por lo que tienen adaptaciones morfológicas y de comportamiento para este tipo de vida. Se caracterizan por tener ojos bastante grandes, lo cual les permite ver mejor de noche. Y también en algunas especies presentan una coloración roja. Ahora, vamos detrás de su familiar más cercano. El candil panameño, o también conocido como soldado. Reconocible por su color naranja. Hoy es un día privilegiado, para la observación de distintas especies de peces e invertebrados. Como estas mariposas que nos siguen muy de cerca por nuestro recorrido. Es extraordinario ser testigos de cómo suele suceder el ciclo de la vida bajo las aguas. Como por ejemplo, poner atención a este pez gatillo. Quien trata de proteger sus huevos, que son devorados por otros peces en una constante lucha. Las luces de nuestra cámara logran dar con este fuerte color naranja, que sin duda es nuestro objetivo. El candil soldado nos muestra sus grandes ojos, al acercar nuestra cámara hasta su lugar más seguro. La especie de miripristis leiognatus es de color rojo, un color rojo bastante llamativo. Y esto les permite pasar desapercibidos de noche cuando ellos salen a cazar. La longitud de onda del color rojo es la primera que se pierde en el agua, por lo que cuando hay baja luz, ellos se ven totalmente negros. Se alimentan principalmente de pláncton suspendido en el agua, por ejemplo de larvas de crustáceos que están presentes en él. Increíbles habitantes de las grietas y rocas del fondo. Que sobreviven alimentándose de la noche gracias a sus combinaciones de colores y sus enormes ojos. Una obra magistral de nuestra naturaleza, que nos conquista con sus formas y colores. Gracias. Gracias. Gracias.